La tribu verde ya vivió esta batalla y Dugán fue la vencedora y se llevó el collar de inmunidad individual. Batalla por el collar de inmunidad individual, tribu amarilla. A mi señal, se colocarán en el primer escalón. ¿Están listos? ¡Ahora! Recuerden, sobrevivientes, que en ningún momento pueden tocar la pirámide flotante. Todos están en este momento de pie sobre sus pirámides. Ninguno quiere caer ni perder la oportunidad de tener en sus manos el collar de inmunidad personal que es tan preciado, tan necesario, puesto que les da salvación por esta semana. En este momento, estos sobrevivientes están sintiendo cómo se irá moviendo la plataforma piramidal conforme pase el tiempo. El primer escalón funciona muy bien para eso, para medir la batalla, para medir el juego. Recordemos que la primera ganadora del collar de inmunidad individual fue de la tribu verde, Dugán. Muy bien, sobrevivientes, es momento de pasar al segundo nivel. A mi señal. ¿Están listos? ¡Ahora! Nadie puede tocarla. Nadie tocó la pirámide flotante y todos están ya posicionados en el segundo nivel. Nada para nadie. Francisco tiembla y tiene problemas con el equilibrio y seguramente con el dolor en los pies. Alex Sirvente está bien posicionado, erguido. Recordemos que Alex fue el que ganó el collar de inmunidad individual la semana pasada. Sabe la importancia y la responsabilidad de tener ese collar en sus manos. Javier estuvo cerca de ganarlo y no lo logró. Hoy, estos seis sobrevivientes están luchando por un collar de inmunidad individual. En cualquier momento pueden llegar olas que muevan las plataformas y sorprenderlos. Tienen que estar conscientes que eso puede suceder en cualquier momento. Lalo Urbina fue el primer ganador del collar de inmunidad individual. La tribu verde ya vivió esta batalla y Dugán fue la vencedora y se llevó el collar de inmunidad individual. ¿Quién de los seis participantes de la tribu amarilla se llevará el collar de inmunidad individual? Muy pronto lo sabremos. Conforme pasen los segundos, los minutos que parecen eternos para cada uno de ellos, el desgaste va a ser mayor. No es sencillo. Los músculos empiezan a generar conflictos en las rodillas, en las pantorrillas y es cuando vemos que a cada uno de los participantes le comienzan a temblar las piernas. El sol está pegando sobre los hombros y la espalda de cada uno de ellos. Las bases de madera en donde posicionan cada uno de ellos los pies es muy delgada, lastima, arde, parte el pie. Son competencias de alta resistencia. Ok, sobrevivientes. Es momento de pasar al siguiente nivel. A mi señal. Ahora. Tienen que subir más rápido, Melanie. Delmi y Melanie lo consiguen. Se mantienen todos en pie. En la pirámide roja está Lalo Urbina. En la pirámide negra está Francisco. En la pirámide verde está Melanie. En la pirámide azul cielo está Javier Vásquez. En la pirámide lila está Delmi. En la pirámide azul marino está Alex Irvent. Como saben, Delmi ha sido una sobreviviente que ha tenido muchos problemas y revisiones médicas. La falta de descanso y de alimentos ha jugado en su contra y aún así se ha mantenido. Quizás para ella sea muy importante ganar el collar de inmunidad individual. Podría darle la ventaja de no ser sentenciada en el consejo tribal. Francisco tiene una lesión en el pie, la cual no le ha permitido participar en algunas competencias, pero de esta no se salvó. Hoy está participando por el collar de inmunidad individual. Para él es sumamente importante. Podría ser elegido por sus compañeros para ser eliminado de Survivor México. Las olas comienzan a hacerse presentes. Viento, dolor en los pies, calor, dolor en la espalda, miedo a ser un sentenciado. Todo eso presiona a estos sobrevivientes que ya han recorrido un camino importante en Survivor México. Aquí les debe de estar pasando por la cabeza lo que han vivido, lo que han sentido y que en cualquier momento se puede ir de sus manos seguir viviendo esta aventura. Delmi abre los brazos para tener equilibrio. Melanie no se mueve, parece una estatua. Las olas están moviendo las pirámides. Melanie no se mueve y se mantiene firme. Quiere ganar ese collar de inmunidad individual. Con ligeros problemas, Francisco, vemos que el tobillo en donde tiene la lesión está temblando. La cintura también. Será un momento para que Francisco demuestre de qué está hecho. Que por fin llegue a una final en una competencia en donde demuestra con sus compañeros a qué vino a Survivor México. ¿Será que Lalo Urbina en esta ocasión no llegue tan lejos? Eso lo sabremos en unos momentos. Todos aún están en sus plataformas. Javier con problemas está moviendo los hombros. Parece que tiene problemas, pero se mantiene. Javier llegó a la final contra Alex Irvent en la batalla pasada por el collar de inmunidad individual. Pero no logró conseguirlo y quizás esté frustrado por esa situación. Tenemos sobrevivientes muy fuertes, muy aguerridos y esto va a durar mucho. Cada vez se van a desgastar más y solamente aquellos que logren vencer las inclemencias y resistan podrán ganar esta batalla. Tribo Amarilla, les recuerdo que esta es una competencia individual. Aquí no hay equipos. Solamente uno podrá tener el collar de inmunidad individual. Conforme ha pasado el tiempo, las pirámides flotantes se han calentado. A más de 33 grados centígrados, el sol calienta la madera y hace que a estos participantes les ardan los pies. Melanie con un ligero problema movió un poco su pierna derecha y quizás eso la pudiera desbalancear. Literalmente estos sobrevivientes se están sosteniendo con los dedos. La posición de los pies es muy incómoda. Podemos ver que en Francisco la incomodidad se hace presente. Melanie con problemas con las olas. Como se los comenté, sobrevivientes, las olas los van a sorprender en cualquier momento. Francisco a punto de caer y cae al agua. Francisco, estás eliminado. En competencia, Lalo Urbina, Melanie, Javier, Delmi y Alex Irvent. Francisco es el primer eliminado de esta competencia. Siguen todavía en pie Melanie, Javier, Lalo Urbina, Delmi y Alex Irvent. El océano está siendo testigo de una competencia de resistencia. y no nada más física, sobrevivientes. Mental, psicológica. Todo juega aquí. Se empiezan a ver que las rodillas de Lalo Urbina tiemblan. Melanie y Delmi casi optando por la misma posición. Javier y Alex Irvent, que ya se conocen y ya han llegado a la final en esta competencia. Con una posición sumamente parecida. La cabeza viendo hacia abajo. Nada para nadie todavía. De los seis participantes que iniciaron esta batalla, Francisco es el único que ha caído. En este momento tenemos a cinco sobrevivientes sobre sus plataformas flotantes. Javier, teniendo que recolocar el pie derecho. Los minutos comienzan a ser muy importantes. Eternos. Se mueven ligeramente todas las plataformas. La verde, la azul, la lila. De Alex Irvent. Se nota que tiene problemas. ¿Qué será más duro para estos sobrevivientes? ¿El desgaste físico o el mental? Recuerden lo importante de esta competencia, sobrevivientes. El collar de inmunidad individual. Muy bien. Ha llegado el momento de pasar al siguiente nivel a mi señal. ¿Están listos? Ahora. Último nivel para todos. Hay que hacerlo rápido, sobrevivientes. Javier, estás eliminado. Melanie, estás eliminada. Lalo, tienes que subir tu pie. Delmi. Lalo y Javier. Sobrevivientes, pongan mucha atención. El ganador del collar de inmunidad individual es... ¡Delmi! Esto fue porque Lalo y Alex, cuando di la señal para subir al último nivel, titubearon mucho, lo dudaron. Y mientras tanto, Delmi ya estaba colocada y estuvo más tiempo en la última posición. ¡Felicidades, Delmi! ¡Felicidades, Delmi! ¡Felicidades, Delmi! Sobrevivientes, una gran batalla por el collar de inmunidad individual. Se notó su esfuerzo, sin embargo, se dieron cuenta que solamente un solo integrante de cada tribu puede tener ese collar. Y lo demostró ganando. En este caso, Delmi y Dugan son hoy las dueñas del collar de inmunidad individual. Y como saben, en esta competencia solamente uno podrá ganar los dos millones de pesos. Y ganar estas batallas son muy importantes para su futuro en Survivor México. Dugan, muchas felicidades. La primera semana llegas a la final, la segunda ganas el collar de inmunidad individual y hoy lo vuelves a ganar. ¿Cómo te sientes? Arturo, me siento muy contenta, a diferencia de la vez pasada que tuve el gran privilegio de ganar el collar de inmunidad individual. Me sentía muy nerviosa la vez pasada porque sentía que tenía una responsabilidad muy grande, no sabía cómo iba a hacer las cosas. Esta vez es muy diferente, ya tengo estrategias en mi cabeza, estoy muy confiada con mis decisiones, entonces estoy muy contenta esta vez. Muchas felicidades, Dugan. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Dugan, y esas victorias tienen su recompensa. Por favor, pasa por tu collar de inmunidad individual. ¡Eso, Dugan! Aquí está y utilízalo. Con mucha responsabilidad, Dugan. Claro que sí, gracias. Delmi, has tenido una semana muy difícil con diferentes revisiones médicas, la falta de alimento, de techo, te ha complicado las cosas y tu estadía. ¿Qué representa para ti haber ganado hoy este collar? La verdad es un logro, es un logro bastante grande para mí porque, como dices, he estado mal y pues esto, la verdad, es como un sueño, no me quiero ir todavía y creo que me estaba debilitando un poco y un poco a mi equipo el no estar tan al 100 como físicamente. Y la verdad, ahorita estoy muy, muy feliz de estar aquí y de haber ganado y ya tengo mi estrategia bien pensada también y agradezco el estar concentrado y el pensar en la gente que quiero. Muchas felicidades, Delmi. Me da mucho gusto y por favor, pasa por tu collar. ¡Gracias! Utilízalo con responsabilidad. Claro que sí, gracias. Sobrevivientes, ahora pónganme mucha atención. En este momento, el tótem que está escondido en cada uno de sus campamentos es mucho más importante. Es lo único que podría salvarles de estar sentenciados esta semana. Muy bien, sobrevivientes, es hora de que regresen a sus campamentos y nos vemos muy pronto. Gracias, Arturo. Muchas gracias por vernos. Si quieres saber más de Survivor, solamente tienes que darle en este clic aquí y un poquito más aquí o aquí. Así, claro. Así, mira. Así, mira. Así, mira. Gracias.